Bueno, hola a todos amigos de Youtube, hoy os enseñaré un video de Hola Soy Jamán de cómo ser sexy, es un carácter, digamos, un señal en el móvil Hola, ¿estás cansado de estar solo? Sí ¿Estás cansado de ser el que se queda con la amiga fea? Sí ¿Estás cansado de que te diga te quiero, pero solo como amigo? Sí ¿Estás cansado de ser increíblemente horrendos? ¿Eh? Entonces, mi querido amigo Presta atención, yo voy a enseñarte a hacer Me garantizo que al terminar este video, las mujeres te van a encontrar irresistibles Ok, lo primero que necesitas saber es que nadie no hace sexy No se hace Se hace Ni ningún bebé es así O una enfermera Así que pon atención Número 1 El primer paso para ser sexy es tener un buen físico Y para eso tienes que hacer mucho ejercicio No por mucho me refiero al abdominal que haces cuando te levanta O si eres tan flojo y despiertas de una forma en la que no tengas que hacer ese abdominal Existe otra función Este pequeño artefacto te va a solucionar la vida Es así de simple No tienes abdominal enmarcado porque no haces ejercicio Dibújalo Hola nena Ven con papi Otra cosa que es bastante sexy en el cuerpo Son los lunares Y si tú no tienes un lunar sexy Dibújalo Listo Sexy Y si un lunar es sexy Imagínense bien Mucho más sexy Número 2 Exclusivo No hay cosa más sexy que lo imposible Tienes que reflejar que eres imposible de conseguir ¿Y cómo lo logras? Si te gusta una chica Ignórala Pero es Una la tienes que llamar su atención Y cuando la tienes ¡Pum! La ignora Hola Hola ¿Cómo estás? Hola Oye Te estoy hablando Hola Oye te estoy saludando Lo vestido Número 3 Caballosidad Según caballero nunca pasa de moda Tienes que actuar con clase Y con buenos modales Levantar una ceja Y poner cara de como que algo huele malta No importa lo que pase No importa para crear el contexto Tú siempre conserva tus modales Madame Esta fiesta está tremenda Si la verdad es que hace bastante Que no me divertía tanto Recuerdo que una vez salí con mis amigas Y te recomiendo disculpas Madame por interrumpirla No hay nada que disfrute más Que el movimiento de sus labios de rubia Al son de la música Pero si me disculpo usted Necesito arrojar un gas Listo Prosiga vida misela Caballero Número 4 Pelinoso e indomable No hay nada más sexy Que un rebelde sin causa Tienes que ser fudo 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 Y para eso tienes que saber Qué cosas decirle a esta chica Ya sabes Para impresionarla Aquí tienes un par de ejemplos Que podrían serte muy útiles Cosas que le puede decir a una chica Para ponchártela Soy tan rudo Que empujo las puertas Que dicen jale Soy tan rudo Que saco los USB De forma no segura Soy tan rudo Que lleno un ojo a la cama Soy tan rudo Que hago pipí de ti Soy tan rudo Que en Twitter escribo 141 caracteres Soy tan rudo Que cuando murió Mufasa Lloré un poquitito nomás Soy tan rudo Que como sería el chilechita Soy tan rudo Que veo sabroso gigantes Los domingos Soy tan rudo Que cuando un sobre dice Abre aquí Lo abro en otro lado Soy tan rudo Que cuando toda la exploradora Pregunta cosas No le respondo nada a la muy perra Soy tan rudo Que en la clase de inglés Habla español Y soy tan tan Pero tan rudo Que tengo mi PC Sin antinirus Sí Rudo 1-5 Cámara lenta y músico Todo es sexy en cámara lenta Y con la música adecuada Sí Hagas lo que hagas Dígas lo que digas Si lo haces en cámara lenta Y con música de fondo Es increíblemente sexy ¿No me crees? Mira Senta y chame en una silla ¡Rudo! ¡Sexy! Comer cereal ¡Aún riego! ¡Sexy! Ir al baño ¡Aún riego! ¡Sexy! Y número 6 ¡Descibido! No hay nada más sexy Que un hombre ¡Descibido! Un hombre que sabe lo que quiere Y no te vea Un hombre que ve lo que quiere Y lo obtiene ¿Eh? Hola nena ¿Hola? Uy yo en mi cama Ahora ¿Y uno? Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí Y así fue como tuve En mi primera pareja Me auguro 10 segundos Nomás ser igual ¡Perdedor! ¡Perdedor! ¿Cuánto mides? ¿Qué? Solo quiero saber cuánto mide Las personas que ven mis videos Yo miro 1 metro 84 ¡Ah! Ahí hay algo que no sabías Con respecto a mí ¿De a poco nos vamos Conociendo cada vez mejor? ¡Muy a mí! Mira en realidad Ya sé cuánto mides En realidad también sé dónde vives Te veo todos los días Te veo cuando te duchas Por cierto lindo tatuaje Que tienes en la nalga derecha ¡Geeeee! 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 Y este fue el video de la semana Si te gustó Pasas clic en el botón Me gusta de acá abajo Y si es primera vez que veis Uno de mis videos Si te gustó Suscríbete Tu video Todo uno viernes No olvides seguirme En mi queridísimo Facebook Y por supuesto En Twitter Los links como siempre Están acá abajo En la descripción De este querido video Y si quieres Comparte este video En Facebook y Twitter Así podemos hacer reír O pasar un buen momento A más personas Si quieres Un abrazo psicológico Con todo el suave Y nos vemos el próximo viernes ¡Chau chau! ¿Sabe lo que estás pensando? Te estás preguntando Dios mío ¿Qué habrá en esta puerta? ¿Qué habrá en esta puerta? ¿Qué no te lo voy a decir? Voy a dejar que la curiosidad Te calcoma No podrás dormir preguntándote ¿Qué habrá en la puerta? ¿Qué habrá en la puerta? Pero nunca Nunca Se lo voy a Es un baño